Hola familia, hoy vamos a preparar pollo a la oriental Ingredientes para 8 porciones 8 patadas de pollo sin piel 1 cucharada de fécula de maíz 1 cuarto de taza de mostaza de yon 1 cuarto de taza de miel 1 cucharada de vinagre 2 cucharadas de salsa de soja 3 dientes de ajo rallado 1 cucharada de jengibre rallado 1 cucharada de arropa de chañar Eso es opcional, eso no se encuentra por ningún lado 1 cucharadita de aceite de sésamo Bien, empezamos Bien, vamos a preparar, vamos a ver lo primero 1 cucharada de maíz Seguimos, echamos 1 cucharada de vinagre 2 cucharadas de soja Seguimos, incorporamos 1 cuarto de taza de mostaza de yon Aproximadamente Ponemos la miel Ponemos el ajo Y el jengibre Y el jengibre Y una cucharadita de aceite de sésamo Bien, ahora vamos a mezclarlo todo muy bien Bien, mezclamos Vamos a hacer unos pequeños cortes En el pollo Bien, y cogemos y lo empregnamos bien bien en la salsa Y lo ponemos en otro bol Pues ya lo tenemos bien empregnado Ahora lo vamos a tapar y lo vamos a meter en la nevera Mínimo, mínimo 30 minutos Bien familia, pues vamos a precalentar el horno A 200 grados, unos 15 minutos Familia, pues si no tenéis bandeja de cristal Lo vais a hacer en la bandeja del horno Lo tapáis bien con papel de aluminio Y bien cubierto, bien tapadito todo Yo lo voy a poner en esta bandeja de cristal Y lo vamos a poner bien puesto Vamos a coger y a echar la salsa por todos los lados Que es muy importante, eh La salsa es muy importante Pues ahora lo vamos a poner en el horno a 200 grados Durante 50 minutos Cada 10 minutos o cada 15 minutos Le damos la vuelta y empapamos de lo que es la salsa Bien, pues hemos colocado en el medio Con calor arriba y abajo Pues ya ha pasado lo primero 10 minutos Cerramos el horno rápidamente Para que no pierda calor Y vamos a darle la vuelta Pues eso hay que hacerlo cada 10 minutos Ya le he dado la vuelta Y con una brosa Le he empapado de lo que es de salsa Mi familia, pues ya está terminado El pollo a la oriental Mirad que pinta tiene Que lo veáis bien Bueno, ahora falta emplatar nada más El pollo ya está emplatado Con un poquito de caldito por encima Y espero que os haya gustado esta receta Que aprovechen que este me lo como yo Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!